Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión pueden ver que ya después de bastante tiempo volvemos con el tema de los combates como bien saben o para los que no sepan yo les platiqué bastante rápido, había tenido un problema con la consola básicamente el problema es que la pila estaba infladísima de verdad cuando me enseñaron la pila que la consola ya tenía era como una cosa de este tamaño gigantesca cuando deberían ser así súper delgaditas y pues bueno básicamente pila inflada la consola ya no prendía de ninguna manera y pues bueno sea como sea tardaron un poquito más de lo que esperaba por el tema de que había más trabajos por delante pero ya dejando eso de lado tenemos de vuelta la consola pueden ver que afortunadamente sigue funcionando cosa que ya jodería bastante que no fuera así pero bueno igual vamos a ver qué tal nos va el día de hoy volvemos con algo que me habían pedido bastante antes de que todo esto ocurriera y no, no me refiero a ese Megamawile especial sino que me refiero a Arcanine atacante especial en parte me da confianza, en parte es un gran Pokémon pero por otra parte Dios cuando estaba viendo qué ataques aprendía de categoría especial era un asco máximo de verdad no aprende casi nada, o sea lo que tiene es súper súper nulo, súper contado realmente hay un montonal de Pokés en contra de los cuales no vamos a poder hacer absolutamente nada estoy viendo uno en esta ocasión pero espero sinceramente que no lo traiga pero bueno sea como sea vamos a ver qué tal nos va el día de hoy bien, qué les parece si comenzamos con este pedazo Arcanine Arcanine modesto, gafas elegidas por cierto vamos a traer también aquí a lo que sería Mega Salamence que también traemos bastante potencial y para finalizar les gusta Dito, a mí me gusta bastante Dito Dito puede ser bastante clave ¿saben? Dito de verdad puede ser la clave de este combate así que miren, creo que Dito puede estar, Dito o este Brilum Brilum también me gusta pero no tanto no, 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 Dito, 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 sí, sí, sí bien, vamos a ver qué tal nos va, espero que les guste estamos de vuelta con el tema de los combates así que para la banda que estuvo extrañando que estuvo JP, ¿dónde están los combates en la 3DS? quiero mi Jinx física con peluca rosa sin camisa pues bueno, hoy no traigo camisa debajo de la sudadera pero hoy no es el caso hoy no, lo siento bastante una disculpa gigantesca pero not today bien, vamos a ver, necesito un gran inicio con este Arcanine uh, Greninja ah, empezamos fatal empezamos fatal, ¿sabes? no, 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 no me gusta para nada en la manera en la que empezamos sinceramente porque no, no tenemos mucho mejor dicho, no tenemos nada que hacerle traemos Llamarada, Pulso Dragón, Sofoco y Poder Oculto Hielo y básicamente es para lo que alcanzó con este Arcanine así que miren, no, no somos necesariamente la mejor cosa que se van a encontrar en este momento mmm, sé que vamos a cambiar a Dito vamos a cambiar a Dito copiamos a este Greninja le copiamos el tipo lo más seguro, lo más normal de pensar es que venga con algún ataque de tipo agua o algo por el estilo que sería súper eficaz entonces vamos a pensar que podemos medianamente tanquearlo oh, shuriken de agua, eh ok, está, está bueno al menos el shuriken de agua no nos va a quitar tanta vida y al menos también nos va a permitir saber que que ataques tiene, que eso también siempre está bastante bueno traemos hierbalazo traemos shuriken de agua, rayo hielo e ida y vuelta, eh mmm, no está nada, nada, nada mal ahora, soy más rápido que él el problema es que el hierbalazo no le va a quitar nada porque Greninja, ¿cuánto puede pesar? Greninja no va a pesar absolutamente nada entonces creo que nuestra mejor elección va a ser ida y vuelta sí, 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 sí creo que lo mejor que tenemos es ida y vuelta ok, ok, me gusta esto me gusta bastante porque le vamos a meter daño gratuito esto es muy bueno esto de verdad es muy bueno para nosotros esto va a ser daño neutro sí, pero miren no está nada mal es un daño bastante decente de momento igual ahora, aquí le rompimos la banda focus podemos meter con toda la comodidad del mundo a este Mega Salamence y ya sea cargarnos a este Brilum en dado caso que cambie a este Greninja cargarnos a este Greninja o cambia lo que cambie si no me lo cargo mínimo le voy a meter bastante daño eso me pone bastante feliz así que miren pap, Mega Evolución doble filo doble filo soy más rápido tengo un montonal de potencia no tienes absolutamente nada que hacernos de hecho, conseguir la kill de este Brilum para nosotros sería algo bastante bueno la verdad entonces por lo que más quieras Mega Salamence no me falles no me falles bien, ahí está adiós adiós, adiós, adiós bien bien, 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 bien esto está esto está bueno empezamos bastante bien empezamos con fuerza lo hiciste bastante, bastante bien lo más seguro de pensar es que quiera meter aquí a Greninja igual creo que el rayo hielo es bastante obvio así que vamos a cambiar a este vamos a cambiar a Arcanine me le estoy jugando bastante sí, posiblemente muy posiblemente me le estoy jugando bastante pero es lo que toca es lo que toca en este momento si queremos ganar tenemos que hacer esto así de sencillo ahora la única cosa que no sé para serles franco es si si este este Pokémon este Greninja será acaso que es Choice Specs y ahora está encerrado en este movimiento no estoy seguro eh sí sí es Choice Specs uuuh Salamence esto me gusta esto me gusta bastante porque apenas cambia mi Dios pedazo de predicción pedazo pedazo de Nací para esto ¿sabes? Nací para esto hijo totalmente planeado total total totalmente planeado está todo esto miren ahora estamos en un punto bastante bueno vamos a averiguar qué ataques tiene este Salamence la misma variante que nosotros básicamente la misma variante que nosotros a ver poder oculto cambia 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 ok 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 miren vamos a dejar que se guste nosotros vamos a permitirle que se guste como le dé la bendita gana que me da lo mismo por una sencilla razón hipotéticamente si permito que este Pokémon se ok 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 miren 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 vamos a hacer una cosa no voy a cambiar y voy a tirar de sofoco ok no hay problema no hay problema padre no hay problema no hay problema dudate dudate ahí está uno dos vamos creo que nada más son tres inclusive hasta lo vamos a poder aguantar así que pues está está bastante bien está está bueno ¿saben? esto esto es muy 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 clave ¿saben? de verdad muy clave creo que tengo un plan tengo un gran plan tengo un plan grandioso bueno no sé si tan grandioso pero tengo un plan tengo un plan para ese plan necesitamos a nuestro queridísimo Odito shuriken de agua miren shuriken de agua en este momento no nos va a quitar básicamente nada de vida lo podemos aguantar lo podemos tanquear exageradamente bien pero nosotros nos vamos a encerrar en rayo hielo yo quiero encerrarme en rayo hielo aunque aunque no sé en cuántos turnos no sé miren no me va a quitar nada con shuriken de agua no nos va a quitar nada 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 con shuriken de agua nada o sea no nos va a quitar nada mi único plan lo único que yo necesito es súper sencillo quitarle lo máximo de vida que pueda y tratar de debilitarlo siendo greninja ok todos tranquilos aquí sacrifico a este arcanine gracias arcanine por participar para que diablos lo vas a sacrificar JP alto alto ahí detente hijo detente hijo por la siguiente razón el shuriken de agua ya no era no muy eficaz el shuriken de agua ya le pegaba a este a este dito greninja como quieran llamarlo me da lo mismo siendo de tipo hielo entonces ya no estoy tan seguro que tan bien lo hubiese aguantado pero al menos ahora sé lo siguiente de vuelta soy tipo agua el va a ser más rápido que nosotros entonces aquí va a pasar una cosa súper súper chula aparte sigo teniendo 5 pps entonces está bastante bien shuriken de agua no me toca voy a ser tipo hielo voy a ser más rápido puede que esto lo haya hecho de más puede que esto ni siquiera haya tenido tanto sentido que lo haya hecho pero me da lo mismo me funciona está bastante bien y con esto este pokemon está fuera 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 de combate no tienes nada que hacer en este instante vas a meter a este salamence me da lo mismo soy más rápido soy scarf tengo staff esto es rayo hielo esto es por 4 o sea me da lo mismo que seas mega salamence te voy a meter muchísimo daño e hipotéticamente si tu plan va a ser boostearte para después fuerzas más rápido sigo siendo scarf sigo siendo más rápido y te vas a joder la existencia aparte ni siquiera sé si lo puedas aguantar no, no tengo la más remota idea sabes no tengo ni siquiera la más remota idea si lo vas a aguantar o no posiblemente no o quiero pensar que no lo vas a poder aguantar eso es como que mi mi top en este momento rayo hielo es por 4 no, no me defraudes por favor no me defraudes si, ahí está no, no tenías no tenías mucho que hacer ¿sabes? no, no tenías no tenías no tenías prácticamente no tenías prácticamente nada que hacer o sea estabas pa 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 vámonos hijo vámonos ahí está bien empezamos empezamos bastante bien el video del día de hoy espero que vaya así de bien igualmente ojalá ojalá podamos sacarle un poquito más de provecho a este a este Arcanine no estoy del todo seguro no no sé la verdad simplemente vamos a ver qué es lo que resulta a ver si le podemos sacar aunque sea un poquito más de provecho y a ver qué pasa saben a ver qué pasa pero pero creo que creo que lo hicimos bastante bien obviamente la estrella de este primer combate fue fue Dito y por bastante Dito una bestia Dito bien utilizado es un Pokémon que da mucho mucho miedo muchísimo miedo aquí me gusta bastante este Arcanine de verdad me gusta muchísimo este Arcanine más de lo que se lo pueden imaginar la verdad Arcanine 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 me fallas me fallas y te libero perro tú elige me fallas y te libero Arcanine viene fijo creo que en contra de este equipo Buswold también puede no Buswold para qué o si no si no sé tal vez tal vez Buswold me gusta Buswold me gusta bastante ok va Buswold va Buswold lúcete padre y para finalizar creo que nuestra mejor opción podría ser no sé quién les gusta Brilum Brilum les gusta podría o Salamence uh Salamence uh Salamence va Salamence ok va Arcanine Salamence y y y Buswold si no no tenemos ganas de ser originales el día de hoy cero ganas de ser originales en este combate ya ya lo hice en el pasado así que denme un respiro saben por favor denme este pequeño respiro y a ver qué tal qué tal funciona todo en esta ocasión trajo a mi trajo a nuestro a nuestro thread principal trajo al thread trajo al thread trajiste al thread trajiste al thread no te hagas porque no te queda trajiste al thread así de simple traes al pokemon que puede trae es lo que se pasa cuando traes al thread trajo al pokemon que aunque cuidadito porque no sabemos si esta cosa es de verdad este like and rock o es oro arc no estoy del todo seguro eh obviamente ahorita lo vamos a averiguar cristal zeta dime que no es el cristal zeta exclusivo porque si lo es estamos en problemas cristal zeta exclusivo ok bien este 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 video contiene un llamado un llamado gigantesco a nuestro tío don nintendo tío don nintendo por favor deja de meterme deja de meterme copy con cada cristal zeta que existe por favor por favor no no creo que esté pidiendo bastante sabe nada más déjame en paz déjame en paz sustituto sustituto si sustituto uuuh 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 esto esta muy bueno bien puño puño certero siempre tiene que golpear al sustituto esto así que like and rock nuestro thread principal está fuera de combate nuestro principal thread está fuera de combate y esto nos gusta bastante así que en este momento todo tuyo todo tuyo mira te traje tu regalo navideño sé que ya han pasado como cuatro meses pero aquí está perro ahí está adiós ahora dame ese impulso nene dame ese impulso lo único malo es que ya no tengo tanta vida entonces si tuve demasiada suerte al poder evitar ese ataque la verdad eso fue demasiada demasiada suerte pero está bueno a ver vamos a ver que más traes que más traes para nosotros dame dame lo mejor que tengas dame lo mejor que tengas pitjot mega pitjot lo temía en parte si no lo voy a poder aguantar eso tengan lo clarísimo que de ninguna manera vamos a poder aguantar nada de lo que venga de este pitjot pero pero que creo que después arcanine tal vez puede saben arcanine tal vez puede ser el pokemon que se alce con la victoria en este combate puede que si puede que no no estoy muy seguro pero hay muchas 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 posibilidades cabe recalcar que el ataque es imposible que falle gracias a la habilidad que tiene este pokemon e indefenso por si no sabían entonces 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 lo que ahora toca va a ser podría guardármelo para el final pero pero no 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 para qué para qué para para qué quiero guardármelo para el final para qué para qué para nada para nada para qué te quiero guardar para el final no te quiero guardar para el final quiero que en este momento salgas y destroces a todo lo que tengas por delante vamos con sofoco que sofoco al final del día tiene mucha más potencia que que el poder oculto hielo el poder oculto hielo nada más se aplica cuando sea por cuatro por qué por qué te confundes por qué diablos te confundes por qué por qué diablos te confundes es en serio es es en serio es en serio es en serio de verdad pinche arcana para eso mejor ni te traigo al equipo para eso mejor hubiera traído a Megamawile especial Megamawile especial habría acertado ese golpe lo más seguro pero bueno pero bueno pero bueno que que le vamos a hacer es es para lo que nos alcanza en este momento ok miren ni siquiera sé si se lo correcto en este momento de gustearme yo sé que tal vez pude haber metido siempre desde un principio a Salamence habría sido tal vez mucho más seguro me habría podido cargar fácil a este Pidgeot ni siquiera sé cuánto voy a perder de vida por el daño de retroceso entonces si si tal vez lo hice mal metiendo este Arcanine pero de verdad quería que este Arcanine brillase quería que Arcanine se cargase a dos Pokémon mínimo cosa que no puede hacer cosa que no puede hacer pero bueno sin más que decir espero que les haya gustado mucho este video que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar me siento bastante alegre la verdad por el tema de que ya volvemos a tener en este momento la consola cosa que me pone bastante tranquilo porque sé que vamos a poder seguir trayendo combates así que ya saben ahora si pueden volver a pedir los combates que gusten para bueno los Pokémon que gusten que probemos para traerlos aquí al canal pero bueno yo sin más que decir me tengo que quitar esto que empieza a hacer bastante calor ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa?